Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar unos minutos para que terminen de conectarse, pero queremos tomar este tiempo para que nos vayan enviando sus preguntas, sus dudas, y los dejo en muy buenas manos, Cintia Borja, para que los pueda responder en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Estamos dejándolos entrar un poquito antes para que nos envíen sus preguntas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, en nuestra sección de preguntas y respuestas, nos pueden enviar comentarios en el chat también, por aquí ya estamos recibiendo algunos. Hola, Ronald, bienvenido. Sabemos que ha sido una jornada con muchas actividades, pero aquí estamos. Hola a todos, bienvenidos. Ya tenemos varias personas, muchas Adrianas, Alejandra, Alejandro, Alfredo. Tenemos, si es que pueden poner sus nombres, sería ideal en sus cuentas, nos encanta saber los nombres. Carlos, Carlos, Carmen, Cristian, una tocaya mía por ahí, Cintia, Daniel, David, Diana, Dori, Edison, Erick, Esperanza, bienvenidos todos. Solamente para que sepan, están viendo en las cámaras a todo nuestro equipo de servicios profesionales de Turnitin, y también aparte del equipo de mercadotecnia de Turnitin, que vamos a estar también pendientes por ahí en el chat, y todos nuestros panelistas del día de hoy del equipo de servicios profesionales y educativos los ven por aquí en sus pantallas. Y queremos motivarles, tenemos un minuto para comenzar, pero lo que queremos es que justo antes, si pueden coger papelito, un lápiz o tener los computadores pendientes, porque lo que queremos es motivarles, usar sus cerebros, extender su poder de atención y poder revisar después para refrescar la memoria, a tomar notas. Entonces, por favor, si no tienen ahorita, tienen un minuto para ir buscando algo para escribir, por favor. Cintia, ¿algún adelante con información o preguntas que están asomando que no están incluidas todavía? Al momento todavía no. Muchos saludos de muchas personas de lo que estoy viendo, incluso Ecuador, Paraguay, todavía no llego a ninguna pregunta diferente a las que tenemos preparadas. Ya, buscarán los amigos del Ecuador. Me parece que la Nancy de la Católica, algunos otros amigos me han escrito que van a estar, entonces, salúdenles bien. Bienvenidos. Por ahí, por la mañana hicimos un sondeo y tuvimos casi 20% de personas que se conectan de Ecuador, así que les damos la bienvenida a todos y estamos muy entusiasmados de comenzar. A los que van entrando, les recordamos que esperamos sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para Tracy, tomemos este momento para hacerlo. Y la otra indicación es que tengan a su mano una libreta, una pluma para apuntar o sus computadoras. Y listo cuando tú quieres, Stephanie, me avisas. Claro que sí, podemos dar inicio a la sesión en este momento. Tengo una versión de introducción a Tracy, pero es muy larga, así que voy a tomar estos highlights tan importantes que nos menciona por aquí. Tracy es autora y profesora de la Universidad de Harvard, investigadora en Flaxo, Ecuador, miembro del panel de expertos de la OCDE sobre conocimiento pedagógico básico del docente, tomando en cuenta neurociencia y también tecnología. Es investigadora y autora de ocho libros sobre lenguaje, sobre aprendizaje, cerebro y metodologías de enseñanza. Además tiene muchísimos artículos indexados, por ahí si la buscan en internet, no pararan de encontrar artículos indexados de Tracy. También es docente, por muchísimos años lleva más de 30 años de experiencia trabajando con escuelas de 40 países. Y es editora también de la revista indexada de Nature Science of Learning. Así que estamos muy entusiasmados de que seas nuestra panelista magistral, Tracy. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí te damos el micrófono para que puedas compartir el contenido con nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Qué linda y generosa esta introducción, Stephanie. Me encanta. La primera cosa, acuerda que les pedí que tengan ahí un lápiz. Ahí está. Ahí está una dirección, o sea, una página web. También una dirección de correo. Queremos invitarles a estar pendiente. Y también Cintia va a mandarles información en el caso que haya preguntas. Tratamos de contestar todo lo posible ahorita. Y si no es posible, prometemos. Y yo soy una persona de mi palabra. Prometemos contestar todas las preguntas que tengan y dudas sobre este tema tan interesante de la mente, cerebro, salud y educación. Y cómo cruza ahorita con tecnología. La, algunos de ustedes, muchísimas gracias, Luis, Edison, o sea, María, mil gracias por haber visto la, el video enviado antes y mandar algunas preguntas. Vamos a enfocar justamente en ellas. Pero lo que queremos es hacer una pequeña resumen de las ideas principales del video por si acaso, si no tenían la oportunidad de ver el video antemano. Vamos a revisar sus preguntas directas. Cintia tomó el tiempo de revisar las 105 preguntas enviado antemano y dividió en algunos 15 ideas y una inquietud gigantesca que vamos a compartir con ustedes. Y entre la respuesta a esas preguntas queremos responder a lo que ustedes ponen en el chat o en las preguntas. Entonces, por favor, sean participativa en esto. Va a ser realmente mejor por tu propia memoria si tú estás involucrado en esta conversación. Entonces, de una vía no funciona tan bien. Entonces, lo que queremos es un diálogo. Entonces, por favor, ponen preguntas. Y quiero solo decirles una cosa que digo a mis estudiantes en el curso de Harvard. Yo creo que es importante que tienen respuestas y puedan responder a mis preguntas. Pero realmente yo juzgo la calidad de mis estudiantes basado en la calidad de sus preguntas. Entonces, ojalá que formulan lindas preguntas y realmente enfoquen súper bien en este tema. Una aclaración antemano. Mi nombre es Tracy Tokuhama Espinosa. Yo no soy latina. Aprendí español de adulto. Y si hago algún masacre a este lindo idioma, me van a aguantar, por favor. Entonces, dame un poquito de espacio por si acaso por algunos errores. Ojalá que no digo nada horrible de gravedad hoy día. También quería que ustedes tengan a mano algo para escribir porque quiero que dividan sus notas, sus pensamientos, por lo menos en tres categorías. Si hablamos de algo que es nuevo para ti y es interesante, escriben. Esto es un punto nuevo. No sabía esto antes sobre cerebro, sobre tecnología, lo que sea. También hay otra categoría de información. Por ejemplo, cosas que son, wow, esto es interesantísimo. Jamás, nunca había pensado utilizar pruebas. En esta manera voy a investigar esto más. Y también quiero que ustedes ponen a pensar en cosas que tal vez van a cambiar en su vida profesional o personal basado en la información presentada. Entonces, tomen notas con estas ideas en mente para poder responder al final. ¿Por qué? Al final sí voy a preguntarles estas mismas preguntas para ver si realmente aprendemos juntos hoy día. Entonces, en un resumen del video, yo les mencioné que sí estuve parte, tenía el honor de ser parte de un panel de expertos en 2017 para hacer recomendaciones a los gobiernos del mundo de qué debe ser la nueva formación del docente. Y dos puntos se destacaron fuerte. La gente que está en la formación de ser docente tiene que aprender mucho más sobre la tecnología y sobre el cerebro. Los docentes no están aprendiendo suficiente de cómo aprenden los seres humanos. Entonces, con esto en mente, el nuevo modelo que estamos mirando es que tiene que saber el área de contenido. Si no sabes matemáticas, no debes estar enseñando matemáticas. Si no sabes inglés, no enseñes inglés. Entonces, tiene que saber su materia. Además, tienes que saber cómo enseñar. Pero a esto, que fue el modelo que tuvimos hasta los 80, cambió el modelo para integrar la tecnología, el uso apropiado de la información en tecnología y mezclarla con la información que viene de las ciencias del aprendizaje, de mente, cerebro y educación. Cómo realmente aprenden los niños, los seres humanos, ¿no? Poner todo esto en un contexto. Mi amigo Javier de México realmente es distinto a lo que puede responder Daniel en Brasil, ¿no? Entonces, hay que entender el contexto y las culturas, las culturas de las instituciones y las culturas de los países para poder integrar esa información dentro del contexto. Si hacemos esto, tenemos lo que llamamos un científico del aprendizaje. No solo docentes y maestros, somos científicos porque estamos basando la información que presentamos en evidencia, ¿no? Y eso es realmente la ciencia en el arte de enseñar. Esto presenta un nuevo modelo de cómo debemos formar los docentes. El primer paso es quitarnos todos los mitos que existen. Algunos de ustedes siguen pensando que las mujeres tienen un cerebro muy distinto de los hombres o que hay estilos de aprendizaje. Todos esos son mitos y hay que actualizarnos. Qué pena, pero en Latinoamérica tenemos el más alto nivel de creencia de los docentes en mitos que en todo el resto del mundo. La gente en Europa, en Asia, tienen otro conocimiento del cerebro. Tenemos que actualizarnos. También tenemos que entender ciertos principios. Esas son cosas que son ciertas por todos los cerebros, independiente de la cultura, independiente de la edad. Y realmente solo hay seis de estos que voy a revisar en un segundo. Pero además, los postulados. Hubo una pregunta que ustedes enviaron. Quiero saber cómo motivar a mis estudiantes. Como si fuera una respuesta corta. La motivación es un postulado. Es algo que sí es cierto. Es necesario para el aprendizaje. Pero hay una variabilidad humana muy amplia. Por ejemplo, motivación. ¿Es importante para el aprendizaje? Obviamente. Pero lo que motiva a Mari Pilar no me motiva a mí. Lo que motiva a mí no motiva a Mari Belén. Entonces, tenemos que tener este conocimiento de los estudiantes para poder aplicar los postulados. Una vez sabiendo esto, tenemos que contextualizar esto en la cultura. Y de allí podemos sugerir algunas actividades o la manera de estructurar las clases. Entonces, primero, quitar los mitos. Segundo, aprender las pocas cosas que son verídicas. Y después contextualizarlo para poder saber cómo enseñar con el cerebro en mente. Entonces, si miramos lo que son los principios, como les mencioné, solo hay seis cosas que sí hay evidencia robusta que apoya la información que no hay dos cerebros que son exactamente iguales. Mientras hay ciertas redes neuronales por la lectura que podemos generalizar, la mayoría de la gente utiliza esas redes neuronales. Los centenares de redes neuronales necesarias para la lectura no son exactamente igual. ¿Por qué? Las experiencias de vida de Catalina son distintas a la Mariana. Entonces, la experiencia cambia levemente esas redes neuronales. Eso significa que no hay dos cerebros iguales. Hay una variabilidad humana. No todo el mundo entra en tu aula, la clase, en el mismo nivel, listos a aprender del mismo punto. Hay que aprender a diferenciar por las necesidades distintas. Sabemos que toda la experiencia previa es utilizada como un filtro a través de lo cual pasa la información nueva. Entonces, el cerebro es súper deficiente. Trata de saber, ya sé algo sobre este punto nuevo. Antes que comienzo a gastar energía en el aprendizaje, voy a aprovechar de mi experiencia previa. Eso significa que la vida te cambia tu cerebro y la vida tiene una influencia en lo que pueden aprender los chicos en la escuela. Hay cambios constantes en el cerebro y la gran mayoría de ellos, Alejandro, son invisibles a la observación. No puedes ver el comportamiento. Llega después de que ya hay esos cambios en el cerebro al nivel molecular. Hay que apreciar y tener mucha paciencia con los chicos. Hay neuroplasticidad a lo largo de la vida. Eso no cambia. Tú aprendes hasta el día que te mueres. Y no hay aprendizaje sin sistemas de memoria y sistemas de atención que están funcionando bien. Y hay que aprovechar como buenos docentes de esos sistemas de memoria y atención. La mayoría de la gente entienden esto, pero muchos docentes no entienden que hay varios sistemas de memoria, de corto plazo, de trabajo, de largo plazo, que varios subsistemas y varios sistemas de atención. Sistemas de alerta o de orientación o de atención sostenida. Son distintas redes neuronales. Entonces hay que manejar esto como docentes. Esas son algunas informaciones básicas que tienen que tener los docentes. Y si miramos los postulados, esas son 21 cosas que sí son importantes a lo largo de la vida para el aprendizaje de uno, pero son muy individualizados. Por ejemplo, la motivación, como mencionamos. Muy importante para el aprendizaje, pero lo que motiva a una persona no necesariamente motiva a otro. Por eso es ridículo que un docente dice, mira, voy a hacer una actividad motivante por los estudiantes. ¿Para cuáles? ¿Cuáles? Porque no todas las actividades van a llegar a ese estudiante a un mismo nivel, ¿cierto? El estrés, o sea, nutrición. Todas esas cosas son muy importantes para tomar en cuenta cuando enseñamos. Y son las partes muy individualizadas del individuo. Entonces tenemos que entender estas cosas, apreciar esto, y integrar esto en nuestra enseñanza con los estudiantes. Entonces, si llegamos a este modelo, entonces ese sería el más completo. Si regresamos al punto de la tecnología, les pregunté en el video pensar en lo que ya utilizan como instrumentos, los más típicos, ¿no? Y mencioné el uso distinto de esas herramientas. Y algunos de ustedes tenían preguntas sobre estos, ¿no? Yo les mencioné que hay grupos grandes y podemos tener aulas pequeñas. Pero hay un razonamiento por su uso distinto cuando pensamos en aulas en línea. Cuando estamos enseñando a distancia, es muy distinto cómo podemos aprovechar. Por ejemplo, una de las personas que le dije, Stephanie, pero dejen prendidas las cámaras de la gente, es importante. ¿Por qué? Dos cosas pasan en línea con mucho más fortaleza que pasan en otros contextos. Uno es el efecto de desinhibición. Cuando estás en línea, la gente se sienta a cierto nivel una anonimidad y comparten más por esto. Entonces se puede preguntar ciertos, o sea, si utilizas ciertos prompts o ideas que disparan o utilicen como un catalyze por ideas, se pueden tener una cascada de respuestas si está bien puesta la pregunta. Porque la gente no se sienten, o sea, tímidos en responder en una forma en línea. Y también, importantísimo, el contagio social. Ustedes ya saben, ustedes son buenos docentes, ya saben. Ustedes pueden cambiar el ambiente del aula. La manera que tú interactúes, la manera que tú eres con los estudiantes, cambia. Hubo una pregunta que ustedes enviaron. Dijeron, mira, el tacto es tan importante. Sin el tacto no podemos tener interacción con los niños. O sea, me da una lástima. ¿Cómo podemos hacer, o sea, más cerca cuando estamos tan lejos, cuando estamos en línea? Los estudios de Mayer nos muestran que el contagio social es aún más fuerte en línea que cara a cara. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes, si tuvieran cámaras, se pueden ver las caras. Y se podemos vernos entre nosotros. Cuando estás en un aula, no se puede ver las caras. La mayoría de la gente está mirando las cabezas a la parte de atrás de las otras personas. No están mirando cómo están reaccionando la gente. Lo que es muy importante entender es que, Courtney, yo puedo llamarte por tu nombre, yo puedo ver tu cara, yo puedo ver tu interés, porque estás mostrando una cara de interés. Eso es fabuloso. Y tú sonríes y me hace a mí sonreír. Lo que puede pasar es que el docente, si entiende ese poder que lleva en línea, es mucho más contagioso la manera que ellos son con los estudiantes. Entonces, eso es de doble filo, ¿no? Porque si el docente es alguien aburrido, que no le importa y está distraído y está ellos en su teléfono, o sea, automáticamente baja el nivel de interés en toda la clase. Pero si el docente aprovecha de esto, se puede cambiar el ambiente en el aula en una manera muy distinta, ¿no? Tenemos aulas pequeñas que se puede organizar así. Alguien ahí enseña, los niños de colegio han intentado organizar grupos pequeños en un aula cara a cara. ¿Cuántos minutos demora esto? Pero en un aula, o sea, Zoom, por ejemplo, yo puedo en menos de cinco segundos, yo organizo a 100 personas y están en grupos separados. Y ya, podemos ahorrar y usar ese tiempo, ¿no? Entonces, es muy distinto. El chat, como ustedes pueden ver, Cintia está súper activa en el chat. Y tenemos a veces, tal vez, conversaciones en paralelo. Pero la gente puede aprovechar de Cintia a tener contestado ciertas preguntas enseguidas. Eso le permite prestar atención ahora, otra vez, en lo que es importante que estamos presentando. ¿Por qué? ¿No están distraídos? ¿Por qué? Pero dijo, no sé qué. O sea, yo quería una aclaración. En este momento pueden recibirlo. Y después eso, permiten que se enfoquen en la presentación. También, las pruebas. Algunos de ustedes tenían preguntas de cómo puedo utilizar las pruebas en el aula en forma diferente. Y les expliqué en el video. El cerebro necesita este pilar de memoria. Para fortalecer y reconocer los conceptos, palabras, vocabulario, se pueden aprovechar de las pruebas automáticamente. Están calificados automáticamente en sus aulas, ¿no? No tienen que desperdiciar tiempo calificando cosas. Pero sí tienen varias pruebas. Por ejemplo, uno diario sobre el vocabulario de esta unidad, de este modo, de ese tópico que tienen. Y tienen cierto vocabulario. Nombres de inventores. O sea, gente importante. Conceptos importantes. Y no importa cuántas veces le tomen el examen. A mí no me importa. Mi clase en Harvard. Los chicos tienen sus exámenes. Deben tomar el examen antes que lleguen a ver el video de preclase en el aula invertida nuestra. Deben tomarlo otra vez después de que tienen la clase sincrónica, el intercambio. Para ver su propio crecimiento con la información. Entonces, a mí no importa cuántas veces tomen. Pueden sacar 100. O sea, si realmente quieren dedicarse a esto. Y esto, solo para mí, es para confirmar que podemos compartir vocabulario. Entonces, hay que aprovechar de los quizzes, de las pruebas que existen ahí. Los foros. Muchos de ustedes, aburridos. Ustedes están utilizando los foros como un chequeo. Si leyeron el capítulo 2. O sea, si pueden responder las preguntas. Aburrido. Nosotros utilizamos los foros para crear una comunidad. Una comunidad de aprendices que están intercambiando ideas. Ponemos una pregunta muy interesante. La gente tiene que responder y después responder a dos personas más. Leyendo las respuestas y responden. Y lo que encontramos es que empiezan a tener un diálogo al respecto a este tema. Y empezamos a compartir información y ideas. Cuando Cintia y yo enseñamos un curso de cómo aprende el cerebro para los docentes. Tenemos gente de varios países. De Colombia. La persona de Colombia dice, mira, hacemos así en Colombia. Y las otras personas, ah, pero en España hacemos así. Ah, perfecto. Entonces, tenemos un diálogo y un intercambio de ideas que es muy enriquecedor. Entonces, aprovechamos de los foros en otra manera. Y últimamente, o sea, la última cosa aquí es mini bibliotecas que se llaman bundles en inglés. Es un grupo de materiales gratuitos que están cultivados solo sobre el tema. O sea, en cuestión. Si tenemos la semana sobre memoria, todo lo que está en la mini biblioteca son recursos sobre la memoria. Pero lo que utilizamos de esto es para diferenciar por los distintos niveles de conocimiento previo que tienen los estudiantes. Entonces, tenemos gente en nuestras clases que son de graduados. Están a punto de graduarse con maestría en Harvard y en neurociencia, psicología. O sea, tienen un nivel bastante bien, ¿no? Y tenemos otra gente que son pregrado. Primer curso. Nunca he visto la información sobre esto. Y tenemos gente que están tomando mi curso como no crédito. Y no han tomado un curso en línea nunca y en 30 años no están en un aula. Entonces, nosotros creamos mini bibliotecas sobre memoria que tienen varios puntos de entrada. Para que la gente pueda empezar el aprendizaje en su punto. No donde dice el texto donde tiene que estar. Empieza en donde ellos están. Entonces, pueden ver un video, un cartoon corto sobre la memoria. O pueden ver un TED Talk. O pueden ver o leer un paper. O pueden ver algo, una revista indexada un poquito más largo. O pueden ver un discurso de cuatro horas de un premio nobre sobre memoria. O sea, tenemos una variedad de recursos para que las puntos de entrada son muy distintos. Y la gente empieza en donde ellos están. Donde dice el texto, ¿ya? Esas eran las herramientas y eso fue la información compartida en el video. Para poder contestar, empezar a contestar las preguntas. Hubo 16 categorías de preguntas enviadas. Y vamos a tratar de responder a cada uno de esos. Pero en el intermedio, vamos a tratar de incorporar preguntas de ustedes ahorita. Entonces, si tienen preguntas, por favor, escríbenme. Y Cintia va a resumirles, ¿no? Uno de esas preguntas era de cómo integro la mente, cerebro, educación en mis procesos de enseñanza. O es realmente apropiado. O sea, porque mi área es ingeniería, por ejemplo. ¿Puedo utilizar mente, cerebro, educación? Obvio. ¿Por qué? Es cómo aprende el cerebro. No el cerebro del ingeniero. O sea, los cerebros humanos. ¿Cómo aprenden los cerebros? ¿Cómo necesitamos tener memoria y atención para aprendizaje? ¿Cómo pasa la información a través de los filtros de conocimientos previos? Entonces, todas estas pistas relacionan a todo el aprendizaje de todas las áreas. No es solo por un área de enseñanza. Es más por el lado de pedagogía que es por un lado de una área de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, sí está aplicable a todas las áreas. Cintia, ¿hay algo en el chat que quieres compartir ahorita? Veo que estás trabajando duro. No, estaba en proceso de contestar una pregunta relacionada. Y sí, estoy trabajando duro, pero a la vez se cayó. Se fue la luz en mi casa. Esa es la nueva normalidad. Entonces, se fue la luz en mi casa y me caí durante unos minutos, pero ya se prendió el generador. Justo una persona estaba preguntando, se me acaba de perder. Por ejemplo, Juan, tú acabas de decir, Tracy, que se aplica a diferentes áreas. Pero Juan está preguntándonos sobre diferentes edades. Por ejemplo, la edad universitaria. Entonces, estaba respondiendo por escrito, pero creo que funciona en este momento. Muy bien, Juan, excelente pregunta. Porque la gente a veces están acostumbrados a escuchar de, ah, esto es una nueva metodología de moda o es una actividad, no sé qué, ah, pero está limitado a ciertas edades. Ah, no es así. Esto no es ninguna actividad. Es un mejor aprendizaje o conocimiento del cerebro humano. ¿Cómo es que los niños aprenden? ¿Cómo es que aprenden los adolescentes, los adultos? Y, obviamente, el aprendizaje sí es de desarrollo, pero también basado en las experiencias de vida. Lo que tratamos de acercar a esta nueva ciencia de la mente, cerebro, educación, es apreciando que tú eres quien eres a través de la naturaleza, tus genes. O sea, eso es parte, pero es la naturaleza vía tu ambiente que cambia las cosas, más el poder de tener tu voluntad propia. Tú decides. Entonces, tenemos muchos estudios, por ejemplo, de niños pobres que logran, a pesar de tener malas genes, o sea, la mamá drogadita vivió en un área pobre, lo que sea, pero resultó un éxito en la vida. Entonces, de los estudios de resiliencia entendemos que hay una mezcla a lo largo de la vida de una persona entre lo que, con qué naciste, los genes que naciste, gracias a su papi, ¿no? Mezclado con tu ambiente, la escuela, el barrio, lo que pasó allí, más tu poder de decidir. Yo soy más que mi barrio, yo soy más que mis genes, yo decido que voy a estudiar duro, voy a lograr hacer esto. Entonces, buscamos a lo largo de la vida, en todos los niveles socioeconómicos, alrededor del mundo. Si deseas ver de dónde nació esto, hay una sociedad internacional que se llama International Mind, Brain and Education Society. Me parece horrible en español, INVIS, es como Inves, pero INVIS.org, tú puedes encontrar la información de esta sociedad internacional que comenzó en el 2007 para crear y ver información en todas las culturas, de todas las edades, o sea, todos los niveles socioeconómicos. Entonces, estamos tratando de ver en una forma, además de eso, transdisciplinaria. Entonces, es otra manera de acercar el aprendizaje en una manera mucho más holística. Otras preguntas que salieron de que fueron enviadas antes, una persona preguntó, sencillamente, ¿cómo motivo a mis estudiantes? También pensando en la gran valibilidad de las personas. Y como mencionamos, motivación es uno de los postulados, es muy, muy importante. Lo que es importante, yo diría una cosa que es muy intuitiva, pero al mismo tiempo, no está usado mucho en nuestras aulas, es que la motivación de los estudiantes nace entre cada uno de ellos. Y para poder motivar a las personas, tienes que conocerles. Y muchas veces, si entras uno en la aula y le trata como el grupo, en vez de conocer las personas que están allí, ¿por qué estás aquí? Esa es la pregunta que queremos que Cintia ponga en el chat. ¿Por qué ustedes están escuchándome a mí ahorita? Deben tener alguna motivación por estar aquí. Si yo entiendo tu motivación, yo puedo ser mi trabajo mejor. Pero es de doble camino. Tengo que escucharte, tengo que conocer a la gente para poder motivarles. Entonces, no hay una cosa que sirve por todo el mundo. Pero al hacer el aprendizaje más auténtico, que nace de sus intereses, es una manera importante. Lo que normalmente dibujamos por los que son psicólogos, ¿sabes esto? Si les pido que por favor dibujen un cuadro, ¿ya? Y ponen una cruz, un X en el centro de esto. Lo que encontramos es que hay dos partes de motivadores básicos en la vida. Uno es, tú puedes ser de una forma positiva o negativa, ¿cierto? Yo te puedo motivarte y decirte, Courtney, te voy a subir tu sueldo si aprendes chino. Perfecto. O te puedo decir, Javier, te voy a despedir si no logras conseguir 10 cuentas más antes del fin de mes. O sea, positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, positivo o negativo. Pero también, la motivación también viene de dos otras fuentes. Un par más. Yo puedo ser motivado por lo que yo quiero intrínsecamente o por lo que pasa en la forma extrínseca, ¿cierto? Entonces, tú puedes aprender en cualquiera de estos cuadros, ¿cierto? Pero las personas, lo que es fascinante, las personas que aprenden en forma negativa, extrínseca, como por castigo, es bien triste, pero sí pueden aprender. Lo que es importante por los educadores a saber, que la prueba del aprendizaje es transferencia. Si logras transferir lo que aprendiste en un contexto a otro. Y el nivel de transferencia es más alto cuando una persona aprende en un formato, una forma intrínseca, positiva. Ahí está transferencia. Entonces, no hay una respuesta fácil como motivo a la gente, pero ojalá que le da algunas pistas. Quiero invitarles en nuestra página, en Conexiones, hay videos cortos sobre cada uno de estos postulados si quieren tener más ideas de cómo aprovechar de estos, ¿no? Cintia, ¿otras preguntas en la página? Muchas. Muchas, muchas, muchas. Una que posiblemente no vayas a mencionar tanto y puedes quizá address así de manera un poquito rápida, es preguntan un poco sobre las competencias, por ejemplo, de los docentes, tanto en general, como también para poder utilizar este tipo de tecnologías y de herramientas en línea. Interesante. La manera que utilizamos, yo utilizo la definición de la palabra competencias educativas en la manera que utiliza la OCTE. Entonces, algunos de ustedes, yo sé a algunas personas no les gusta la palabra, a mí me encanta, pero piensa así, no hay nada que aprendes, Mari Pilar, que no es un conocimiento, que son datos, fechos, hechos, o sea, ya, o sea, googleable, información, o sea, memorística, conocimiento, una destreza, que es la aplicación, el uso de esos conocimientos, o actitud, un valor, una manera que tú enseñas, mira, aprovecha el aprendizaje en grupos, o que perseverancia, ¿no? Esos son conocimientos, destrezas y actitudes, no hay nada que enseñas que no es uno de estos. A veces es todo eso, pero en general tiene que ser, tú enseñas una fórmula matemática, pero también enseñas cómo aprovechar y usar esta fórmula matemática. Pero después también enseñas cómo pensar como un matemático es fabuloso, te abre, o sea, aprovechas de este tipo de pensamiento, ¿no? Conocimientos, destrezas y actitudes, ¿no? Para tener cuáles son las competencias necesarias para aplicar esta información, yo diría en forma básica, son mucho más actitudes que destrezas y conocimientos, conocimientos y destrezas. Esas son cosas memorísticas, tú puedes memorizar la información que te digo que son principios sobre el cerebro, pero si no tienes las actitudes necesarias, realmente no van a tener éxito. Entonces, yo diría que principalmente habría por lo menos dos cosas que yo diría actitudinales. Uno es ser optimista y es escéptico a la vez. La información sobre el cerebro es abundante, pero la gran mayoría dirigida a docentes es mito. Entonces, hay mucha basura ahí. Entonces, que estás enamorado con tu cerebro, fabuloso, pero ojo, la gran mayoría de la información, más del 80% de las publicaciones dirigidas a los docentes, está lleno de mitos. Entonces, ser escéptico, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la evidencia que ustedes tienen por la información? La otra cosa es en términos de competencias es de ser modelo de esta manera de decidir. Mi práctica va a ser basada en evidencia. Yo soy científico de aprendizaje. Yo voy a ser una persona que estoy basando mi información en evidencia. ¿No? Entonces, yo diría de competencias son muchos, pero esos son los que me salen. Lo que quiero es también, ¿cómo funciona el cerebro? Otra pregunta enviado. Bueno, solo quiero saber cómo funciona el cerebro. Es un poquito más largo la explicación. Tenemos, ofrecemos en conexiones, en los recursos, si buscan allí, hay varios recursos. Hay varios videos sobre elementos del aprendizaje. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Cómo funciona la atención? Para entender cómo unir toda esa información. Cynthia y yo enseñamos un curso de cómo aprender el cerebro, justamente, pero es un curso que dura ocho módulos. Es realmente dos meses para poder tratar de entender cómo funciona el cerebro. Entonces, ojalá que ustedes tienen la oportunidad de visitar la página y mandar preguntas. Hubo también algunas preguntas sobre la diferenciación y cómo puedo ser más individualizado en mi información. Pero también quiero unir esto con otra pregunta de cómo ahorro tiempo. Y la pregunta que quiero tachar, ¿debo enviar menos trabajos? No, no, eso no es la solución. La solución básica a la respuesta a esas dos preguntas, cómo diferenciar y cómo ahorrar tiempo tiene que ver con la idea que la tecnología es importantísima y puede ser utilizada. La tecnología puede hacer cosas mejor que los seres humanos a veces. Por ejemplo, Turnitin es fabuloso en detectar plagio. Los seres humanos, si has leído muchísimo, puede ser que tú puedes ver, a eso sí es plagio. Pero, admita que revisar todo lo que se hace en internet así es mucho más rápido, es mucho más eficiente que una persona. Pero hay cosas que hacen los seres humanos que no pueden hacer una máquina. Por ejemplo, darte ánimo, Daniel. O sea, eso no es la nota que querías, pero yo sé que estás avanzando. O, hacerte creer en ti mismo. Javier, tienes qué buena cabeza que tienes. Yo no sé por qué no tomaste muy en serio este deber, porque la verdad es que yo sé que puedes. Estas cosas que pueden hacer un ser humano no pueden hacer máquinas. Entonces, la clave para diferenciar y también ahorrarnos tiempo es saber cómo elegir qué tecnología para ahorrarnos tiempo para hacer las cosas más humanas en la enseñanza. Hay que saber cómo elegir. No todo lo que escuchas es, o sea, lo máximo, o sea, es el nuevo app. Hay que usarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Si tienes claro cuál es mi objetivo, cómo voy a evaluar ahora elijo ciertos apps o plataformas o lo que sea, eso es la manera que se puede aprovechar de la tecnología a ser más inteligente el uso de nuestro tiempo. También hubo preguntas sobre la evaluación. Quiero invitarles a ver un diagrama que hicimos en conexiones basado del trabajo de Barlet sobre e-portafolios. Tenemos muchos problemas con la cultura de evaluación que hemos cultivado en América Latina. No conozco casi a nadie que le gusta la evaluación. Me parece sorprendente, Catalina. A mí me encanta la evaluación. Pero yo crecí en Berkeley, California, en los 60s, en una escuela libre, donde fue enviado mensaje. Si estoy siendo evaluado, es para ayudarme. Es para crecer, para ser mejor. Si tú estás evaluándome, es para ayudarme. Tú eres mi amiga porque estás evaluándome. No eres el enemigo. Tenemos un problema con evaluación. Pero tenemos que cambiar y ver. Hacer simplemente las pruebas. No sé si ustedes han visto. Cancelaron el bachillerato internacional. Cancelaron los SATs. Cancelaron todos estos exámenes de una sola, o sea, un par de horas que trata de medir. O sea, lo que tú eres, lo que tú valores, no funciona. Y no es una buena representación de lo que tú tienes con potencial de estudiante. Entonces, lo que están motivando muchas universidades es ver una agrupación de artefactos a lo largo de tu carrera. ¿Cómo has crecido con este conocimiento? ¿Cuáles son los papers que escribiste? Mira los varios borradores de lo que hiciste y cómo mejoraste este pedazo de arte, lo que sea. Una colección a lo largo de la vida. Quiero motivarles a revisar la idea de mi portafolios, ¿no? Otra cosa era de simplemente de los niños y las notas. ¿Por qué crees que a los estudiantes les importan tanto las notas? ¿Por qué, Mariana, tú te importan las notas? Entonces, el problema somos nosotros. O sea, hemos creado una estructura absurda donde la gente no somos modelos de esto. Nosotros somos preocupados, uy, que me van a evaluar. O sea, y después los chicos se sienten la misma cosa. Hay que ser un modelo de esto. Y hay que cambiar nuestra cultura de cómo acercamos evaluación. Hay que amar la evaluación porque eso sí está dándote valor. Estás mostrando cómo tú valoras algo. Entonces, hay que realmente tratar de cambiar esa actitud empezando contigo misma. Entonces, hay que cambiar tu actitud, ¿no? Cintia, algunas preguntas más. A ver, a ver. Sí. Una que, bueno, estoy respondiendo a varias por escrito. Espero que lograr llegar a todos. Veremos, pero una que surgió hace unos minutos, no sé si se la trató cuando justo me caí. Pero alguien preguntaba, disculpen, no recuerdo el nombre, sobre si es que para poder aportar de esta manera o más directa a nuestros estudiantes, debemos conocer los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. No existe estilos de aprendizaje. Las personas no son más visual, o sea, no existe. Tu cerebro está todo el tiempo, está tratando de entender su mundo a través de todos los sentidos. Todos los sentidos. El problema básico es tu cerebro adapta lo que hace con más frecuencia. Entonces, si de cuarto grado, Jessica, alguien le dijo, tú eres muy visual, ¿sabes lo que hace Jessica por el resto de la vida? Ella busca pistas visuales y por ende llega a ser más visual. Pero no es porque nació más visual, o sea, con un estilo de aprendizaje que premia alguna modalidad de aprendizaje o percepción. Entonces, por favor, borra eso. Es uno de los mitos que debes borrar de tu mente. ¿Ok? Entonces, no sé si, no, no, sí, sí quiero ser fuerte con esto porque es horrible. Y es, si quieres ver, hay un lindo artículo de Pashler en 2012 que hizo un resumen de toda la información sobre estilos de aprendizaje que mostraba que es el peor desgaste de plata que hay en las escuelas porque la gente invierte en inventarios de estilos de aprendizaje, o lo que sea, cuando deben invertir su plata en la gente y en otras cosas de valor, porque eso no vale. A ver, dos preguntas más sobre contenido. ¿Cómo se usan las mini bibliotecas? ¿Qué tipo de recursos? Les mencioné en el video. Se pueden tener revistas indexadas, pueden tener videos, podcasts, pero lo que quiero motivarles también a pensar es, ¿se puede integrar en sus mini bibliotecas en la clase sobre cada tema o cada tópico? Tú puedes tener apps. Por ejemplo, tú eres docente de inglés y quieres que los chicos practiquen mejor su pronunciación y lo que sea. Entonces, le voy a poner, por favor, Duolingo que utiliza por 15 minutos diarios, por favor, toda la semana. Se puede incluir apps y o hipervínculos a plataformas para reforzar la práctica de los estudiantes. ¿Por qué? Sabemos que algunos niños, o sea, no necesitan mucho, han visto una cosa y ya entienden porque han tenido conocimientos previos que les permiten saber. Pero algunos chicos necesitan practicar más o menos 10 veces, otros 20, otros 50. Entonces, hay que crear la posibilidad que ellos tienen todos los recursos que ellos necesitan para llegar a las esperanzas de la clase. Y ya comenté sobre eso de las pruebas de bajo peso, que se puede utilizar 100,000 veces. El cerebro adapta lo que hace con más frecuencia y la repetición es vital para el aprendizaje. Mi recomendación, yo no pondría límites de número de intentos, tampoco de tiempo. Lo que, si mi objetivo es que entiendan el vocabulario y el contenido, ¿qué me importa? ¿Cuánto tiempo demoran hacerlo? O sea, entonces, hay que elegir bien y no cuadrarnos en, bueno, las pruebas siempre son de una hora. ¿Por qué? O sea, hay que pensar más en el objetivo. Con esto, respetando el tiempo de ustedes, voy a terminar. Hay algunas cosas que Cintia te puede mandar en esta misma presentación. Algunas respuestas a ciertas preguntas que fueron enviadas. La última que quería mencionar, Stephanie, que es una cosa que no vamos a resolver aquí, pero quiero que ustedes investiguen. Alguien preguntaba de los problemas que tenemos con chicos que no tienen internet en la casa y que tienen que depender en estos ahorita. La gran mayoría del mundo, estamos trabajando en la UNESCO Task Force sobre la manera de cómo llegar la información a más gente. Y tenemos una conferencia este fin de semana justamente sobre esto. Pero algunas soluciones, propuestas que quiero que ustedes motiven a sus gobiernos a investigar. La mayoría de la gente utiliza teléfonos. Nadie tiene computadores en su casa. La mayoría de la gente no tienen. Solo nosotros privilegiados tenemos computadores. Pero la mayoría de la gente están aprendiendo a través de sus teléfonos. Entonces, hay que crear sistemas que funcionen con teléfonos. El segundo es, si no tienes internet, puedes generar internet. Hay algo que se llama Rachel, por ejemplo, si buscan en esta página, Cynthia, it's worldpossible.org, me parece. Cuesta 400 dólares y proyecta internet hasta 150 metros y hasta 50 aparatos. Y lo que utilizan en varios países como Burma y países mucho más pobres que América Latina es proyectan el internet de una escuelita o de una centro comunitaria. Y todo el mundo recibe internet. Cuesta 400 dólares y no es mayor cosa. O sea, yo no sé por qué no estamos utilizando en todos nuestros barrios también. Entonces, existen algunas opciones que no, realmente yo no trabajo por ellos, pero conocí dos personas trabajando en África y hace con esto y me parecía la solución. Entonces, ojalá que se puede ver esto. Entonces, otra vez, si tienen dudas que no respondemos bien, queremos que ustedes escriban esta dirección y nos escribe directamente. Encantados tratar de responder a todas las inquietudes que tienen. Lo más preciso, la pregunta más rápido vamos a poder contestar. Gracias, Stephanie, por la oportunidad de compartir. Y si ustedes tienen la posibilidad de hacer esto, y me mandas. Y si hay cosas que son curiosas, te voy a tratar de nutrir esta curiosidad con información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tomar esta reflexión de 321 no solamente para tu conferencia, sino vamos a enviarles un formato donde puedan llenar esta reflexión de todo el día de hoy. Sabemos que han elegido varias sesiones para acompañarnos y esta es nuestra sesión final. Y no queremos dejar de agradecerles por estar con nosotros, por mandarnos todas sus preguntas. Sabemos que no podemos llegar a todas ellas. Nos encantaría poderlo hacer y tener manos y cerebros suficientes para hacerlo, pero no es posible en este momento. Gracias, Tracy, por abrir las puertas y por darles la opción de enviarles preguntas a su correo. Nosotros también estamos abiertos. Siempre que tengan alguna duda, pueden enviarnos sus dudas a comunicaciones, arroba turnitin.com, del correo que les han llegado las instrucciones de asistencia. Y recordarles que les va a llegar en un lapso entre 24 y 48 horas, un correo electrónico con todos los videos de las sesiones del día de hoy, por si no pudieron entrar a todas para que puedan verlas todas. Y también vamos a incluir la presentación de Tracy, vamos a incluir un enlace para tramitar su constancia de participación. Y ya con el minuto restante, quiero agradecer a todo el equipo de servicios profesionales y educativos de Turnitin por hacer esto posible, a Tracy y a Cintia por estar aquí. Están viéndolos a todos ellos en pantalla o a casi todos ellos y estuvimos aquí para ustedes, pero al final del día, como dijo Belén en nuestra apertura, ustedes asistentes son nuestras estrellas, son los docentes, los educadores que están frente a las aulas, frente a los alumnos. Y nosotros estamos aquí para darles la mano en este camino, en todo lo que podamos. Así que con esta nota me gustaría agradecerles por estar aquí. Muchas gracias a todos por sus comentarios en el chat. Estamos viendo muchísimos, muchísimos comentarios y les agradecemos mucho por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.